No, pues eso es el bebé. Mira, su primera palabra tiene que ser Luis primero. Eso es mi amor. Su primera palabra tiene que ser Luis primero. Yo te voy a mostrar. ¡Ah, pues! La lechucha. Ato, cállate la boca, a ver, gracias a Dios. ¡Ya! Güey, ¿quién tú te ves venezolano? ¡No, no, no! ¿Quién tú te ves venezolano? Ninguno. Yo no soy venezolano, muñeco. Güey, aquí hay un venezolano mañoso, loco. Aquí en Utah robando. ¿Qué ves? Para que tú tengas una idea, loco. Ahí, güey, te lo voy a matar ahorita, güey. ¡Gira, transfuso! ¡Inche, gira ya el escudo! ¡Ya! Hola, mi perro, hola, mi perro. El pato, pero el escudo es... ¿Es más para tenerlo atrás? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, señor pato? ¿Quieres cariño? ¡Eh! ¿Quieres cariño? ¡Me vas a pelar por atrás, perro! ¡Yo me tiro! ¡Te van a matar! ¡Te van a matar! ¡Ya! ¡Bue, me perdió el pato! ¡Oh, perro, esqueroso! ¡Kira, maldado! ¡Anda, anda, pato! ¡Cállese, perro, pato! ¡Quién! ¡Gracias, mi perro, tranquilo! ¡Cállese, perro! ¡Puede! ¡Puede, perro! ¡Ah, mamá! ¡Volga, mamá! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Está bucá, te pán! ¡Puede, perro! ¡Ahora es que no lo pueden matar, esto está dubiado! ¡Ah, perro! ¡Qué armas danas! ¡Muere, perro! ¡Qué estás durmiendo! ¡Gaché! Ahí viene tu desgracia, joder, con ese maldito cubo de loco ¡Dime! ¡Ah, pinceliz! ¡Ah, diablo! ¡Te sálvate por aquí! ¡Wow! 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 ¡Cómo dice el pájaro! ¡Wow! ¡Uno, perro! ¡Uno, perro! ¡Ay! ¡Ese perro! ¡Aaah! 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 ¡Mira, me bugué! ¡Ja, ja, ja! Demasiada gente ¿Dónde, dónde? No la veo Ahí viene muriendo la portugía ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Wow! ¡Te moriste! ¡Diablo! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¡Mi madre! ¡Están haciendo trauma! Están haciendo trauma ¡Vi muchas muertes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está respirando! ¡Está moriste otra vez! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, perro! ¡Uy! ¡Me saldaste, Luis! ¡Aaah! ¡Ya lo veo! ¡Ja, ja, ja! ¡Se murieron! ¡Se murieron! ¡Veo mucha muerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, perro! ¡Pato! ¡Tu te escopetas me van a mandar! ¡Tu te escopetas me van a mandar! ¡Toma, pato! ¡Toma, pato! ¡Aaah! ¡Veo mucho en mi nueva pacería! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pato, Dios! ¡Uy, minzana! ¡Me dicen a Rico! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¿Qué te pasó Luis? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó Luis? ¿Qué te pasó? ¡Se murió Luis! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Se murió Luis! ¡Auxilio! ¡Se murió Luis! ¡Muchas urgencias! ¡Muchas urgencias! ¡Muchas urgencias! Kira, no te escucho Kira ¡Ay! ¡Corre Paco! ¡Corre Paco! ¡Ti vio! ¡Estoy chateando! ¡Estoy chateando! ¡Qué es lo que tengo! ¡Qué patrón! ¡Estoy chateando! ¡Estoy chateando! ¡Estoy chateando! ¡Estoy chateando! ¡Ay! ¡Muchas urgencias! ¡Muchas urgencias! ¡Muchas urgencias! ¡Muchas urgencias! ¡Rico! 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 ¡Ey! ¡Estoy chateando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Vamos a la nueva, ven! ¡Vamos a la nueva, repito las miem... Va a entrar, gira Oye, que te va a entrar, te come mierda Pato Pato Mande Mande No, 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 no Luis está usando Luis está usando de todo Luis está usando de todo Leónel Moreno Yo le doy el baño Puta de la señora Puta de la señora Puta de la señora Puta de la señora Guau Quienes no saben que usar En la pantalla Se puso con cuchillo, le puso con su fusión Le puso con la copeta La copeta entonces Escopeta de tu jefe Defíjate Escopeta Ok, entonces me voy a poner a rech***ar un arma Pues no tengo, aguante Diablo, pero que Luis tiene harto Dígale que quiere esa maldita vaina Déjale, Luis no cuenta, Luis no cuenta Si usted gana, no importa Es que no lo escuché ¿Qué quieren? Escopeta Ay, voy No tengo bala Problema tuyo Oh, oh ¿Cómo no lo veo hablando? No lo veo hablando ¿Eh? No lo veo hablando Estamos hablando No Ve a mí me mata a Luis Y que ir a laudel Y que ir a laudel Yo te digo a ti Ahora está pasando Toma Toma Vamos con una sorpresa 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 Luis ha probado Luis ha probado tu tipo de arma Estoy con una sorpresa Yo voy con una sorpresa Guau señor Que maldición con luz, loco. ¡Diablo, Lidl! ¡Diablo, Kira! ¡Qué copetazo! ¡No, no, no! ¡Ey, era todo para mí! ¡El otro anda pidiendo! Lidl, hoy nos quedamos en el último, papa. A ver, pa' mí yo había matado uno que estaba en el escudo. ¿Tienen escudo? No, por eso. No importa. ¡Me estás haciendo todo! ¡Bajo, desgraciado! Tenías que arrepentarte, desgraciado. ¡Wey! ¡Nunca cargaste con esta basura, Kendo! ¡Jajajaja! 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 ¡Diaolo! Mira a cuchillazo ¡Ya! ¡Nunca sigo! ¡Ah, perro! ¡Diablo, pato, qué malo tú fuiste ahí! ¡Cállate, que no me cargue esta copeta! ¡Nunca he vivido esta copeta! ¡Guau! ¡Lo reiniciaron! ¡Mira, mira, mira! ¡Kira, mira, mira! ¡Desesperado! ¡Mamá, Luis! ¡Desesperado! ¡Aaah! ¡Garro de Frank del barro! ¡Anda arreglando las armas! ¡Y tú, pato! ¡Dame break! ¡Oh, guau! ¡Guau, Kira! ¡Diablo, me lo quitas cuando le juego la cabeza! ¡Tú quieres mal! ¡Pato, el diache de espaldas! ¡Ah, el perro! ¡El perro! ¡Aaah! ¡Yo soy demasiado! ¡Tú no sigues! ¡Tú no tienes! ¡Tú si no tienes más que volver! ¡Tú no eres la suda, lejos! ¡Ese que era! ¡Bip! ¡El la suda! ¡Que era el llegado a los coros después que me estaba armado ya! ¡No! ¡Y llegaba a que el perro! ¡Ese es la suda! ¡Ah, ah, ah! ¡Palo, joder, compaño! ¡Palo, joder, compaño! ¡Lo beso! ¡Lo beso! ¡Lo beso! ¡Lo beso! ¡Lo beso! ¡Tú no vas a sudar! ¡Tú vas a cambar la lechuza! ¡La lechuza! ¡La lechuza! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Todo está lladito! ¡Todo está lladito! ¿Por qué? ¡Polta! ¡Ah, sí! ¿Qué le doy? ¡Ah, perro! ¡Una basura! ¡Dánamo! ¡Claro que tú no es basura! ¡Mira lo que tú estás diciendo! ¡Estamos con el copete y tú le das un cuchillazo a una de ellas! ¿Por qué? ¡Porque tú tienes un cuchillazo! ¡Habladorazo! ¡Nunca te doy un cuchillazo yo a ti! ¡Kira! ¡Tú eres cristiano! ¡Tú estás para el infierno! ¡Cristiano! ¡Si es más fuerte de él! ¡Si es más fuerte de él! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Que estás en un jugado! ¡Polta! 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 ¡Wow! ¿Y por qué no lo mato? ¡Muere, perro! ¡Polta! ¡Mira, loco, con un cuchillo también! ¡Muere, perro! ¡Anda al diablo, loco! ¡Uy! ¡Pedame! ¡Está bien! ¡No! ¡Au! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es el cuchillo! ¡Ey! ¡Luis, lui! ¡Sin cuchillo! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma en la cabeza! ¡Eso original es ese! ¡Eso original es ese! ¡Eso original es ese! ¡Sos estén echajando! ¡Muere! ¡Mira! ¡Ahora no es con pena! ¡Y se murió! ¡Y se murió! ¡Y se murió! ¡Ya mía! ¡Me puso en alune! ¡Toy harto me daba con el cuchillo! ¡Toy harto me daba con el cuchillo! ¡A la hora! ¡A la hora! ¡Di Erwin! ¡Di Erwin! ¡Perro! ¡A la hora! ¡Cuidate! ¡A la hora! ¡Gabido! ¡Ya porque! ¡No le encontraba a la chaca en Primo! ¡Eso era! ¡Me salvó! ¡Me salvó por Juanito! ¡Wow! ¡Vamos al lado! ¡Como el manito! ¡En la cabecita! ¡Ay! ¡Se le ha usado todo! ¡Dura el momento, loco! Me mató a Luis Ay, pero ¿y por qué es un nuevo pa' mí? Buenísimo, buenísimo, pato Está bien Ay, perro Guau, pobre perro Ya, perro Lo tiré, pero yo lo tiré Digo, sabes quién lo pegaba Sí, estaba trundido Guau, guau Me voy a poner Mira qué basura El pepe Hay un camista, al tirarme Bueno, mi cindidora Sí, el 4 Cuando yo lo agarre Hey, ¿quién es? La madre es tuya, pato Toma Mátalo, mátalo Mátalo, güey Mátalo, güey Mátalo, güey Ay, te salvate, Polking, eso No, pero este es bueno, ¿eh? Esa maldita copeta de Luis cuando te da Como que te pone lento Mátalo, güey Chorra Chorra Oye Chorra Te salué Chorra 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 Dijo cuando estoy pendiendo se cree y luego y y eso lo que la conveniente de que hace calladito cuando estoy perdiendo habla saco y párate como el golo de calle en el río de rato pato a todo esto que ya le hemos digo tomado a la gente se le acaba el belboblado lo que habla es que era el otro wey 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 que tu te pones de pali de la pena bueno está bien bueno la pena la perra ya ya fui la puta de todo me he chequeado me he chequeado wow es que era miedo esto no tiene un cc poe 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 tu no sabe que el ande como los ratos en el café elocumio elocumio diablo a ver que wao jaja jaja wao e e e e ¡Eh, eh, eh! Diablo, papá Dios. ¡Mira que es Saruxo! ¡Guau, Luis! ¡Guau, Luis! ¡Yo eres un mamá yema! ¡Yo! ¡Le dieron un capa! ¡Jajaja! ¡Nunca parará! ¡Jajaja! ¡Nunca parará, señor! ¡Nunca parará, señor! ¿Por qué no te pones a tirar cuchillo? ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Si te mandan cuchillo, te pones a llorar. ¡Jajaja! Con lo que usted quiera, tengo a matar. ¡Para que te ponga a llorar! ¡Para que te ponga a llorar! ¡Diablo, eso es lo que me quiera de aquí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ey, esa tordidora! Voy a usar la mía, no te apures. ¡Chequea! ¡Diablo, señores! ¡Vamos a hacer un ejemplo! ¡Mira, mira, mira! ¡Diablo, entonces! ¡Eh! ¡Diablo, es un ejemplo! ¡ministrarlo cuando te matas! ¡¡Revo, es un ejemplo! ¡Sompa! y aya ¿Cuándo están los dedos? ¡Dial, los gordos! ¡Dial, me lo cojo, me ha distalado! ¡Ay, mierda, manita! ¡Cao, ma! ¡Hole aquí! ¡Está bloqueado! ¡Guau, loco! ¡Mera! ¡Mera, pato! ¡Está tirando a la madre! ¡Guau! ¡Esa mano de mentira! ¡Ay, se la ca... ¡No, relaje, no, relaje! ¡Dial, los gordos! 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 ¡Así suena la pitorita de Luis! ¡Dial, los gordos! ¡Que no puede dejarlo! ¡Esa! ¡Ufa! ¡El no te la ha visto! ¡Oh! ¡Esa es como el antiramos rápido! ¡Esa es como el antiramos rápido! ¡Hale! ¡Yons! ¡Ey! ¡Ey, cuevo era! ¡Min, ¿qué le parece un ? ¡Mama huevo! jajaja 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 el que el hueso es un día ahi ya jajaja jajaja wey la gente el día no tiene nada de eso jajaja ¿Qué? ¿Qué, dónde se va? ¿Quién se va? Yo no sé ¿Qué aquí? que quiere que se va yo creo que es que tú haces y pato mira linella es que ir entonces que se muere de frío el perro en la calle bueno no es multiplayer vamos vamos por ejemplo vamos vamos Ah, pero que me da los pies hijos. Contesta, pendejo. ¿Me llaman? Gracias. Te está desgraciado. él tambien te ha... un te pronto jajajajaja esta es en el apartanado ¡Dios! siabla le estoy ayudando a armas no te preocupes uuuh buena pa que no brinque pa que no brinque no fui yo, te di en el escudo te di en el escudo siabla siabla el gol ya se esta aprovechando wuuh mira eso no se hace jajajajaj venga a buscarme venga a buscarme Úx! El tíao. Góndelo! Tía olor! VNow! Guao! Doh, nos chude ahí. Cómo? Guau, para. Me, 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 me. Me, 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 me se ganta, bien. No tiene mal, hombre. Guau! Mira, se mató el vivo. Ay, guau, 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 guau. ¡Mira! ¡Merdito! ¡Wow! ¡Dame, hombre! ¡Pinche maripón! ¡Gol, chérere! ¡Gol, chérere! ¡Gol, chérere! ¡Ya, boli! ¡Diene el soquete el caco! ¡Déjate, viene el soquete también! ¡Ja, ja! ¡Ey, ese no se hace, melón! ¡Tómasela! Ya, vamos a jugar en serio ahora, así que queden, que queden. ¡P*** mamá, linen! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjalo, boli! ¡Qué ataca, qué ataca horrible! ¡Qué ataca horrible! ¡Luis, toma bien! ¡P*** mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo, respeta! ¡Bueno, pato, fallez! ¡P*** mamá! ¡Aaaah! ¡Ay! ¡Venga, en la frente! ¡No! ¡Gol, boli! ¡No quería que quede tan bajo como Luis! Toma esto, me la rompe la cabeza ahí, a Luis Toma esto Toma esto ¡Luis, mamá, llena! ¡Ah! Toma esto ¡Estoy viendo si funciona! ¡Ah! ¡Estoy viendo si funciona! ¡No, no, no! Toma esto Toma esto ¡Ay, no! ¡Ada, no, no! ¡Ya, no! ¡Muere este pentejo! ¡Diablo rico! El brazo pato Mira esa repetición pato como me pusiste la mira en la cabeza en la mira ¡Euna pelota pasas! ¡ serveda rápido! ¡Vamos! — ¡No, no, entonces- ¿No lo recolectemos? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahke este un guy me jugando atrás jporto! ¡Yá, no, NO, N Huaegини! Matiene cara flipar jajajaja jajajajaja el me esta casando se mamanye ma para tu ir a traves de 200 y le di un tiro en un vieje murio no esta es la verga wow le esta bien ma mariata esta bien le digan eso que te encaja tuve fue injusto hay un referee hay que eres perro que quieres loco hay un chequeo me he pecado la cámara el que? no lo he chequeado no lo he chequeado tengo que agarrar el telefono aquí ya no he tenido chance me he olvidado vio esa maldita copeta que tiene el pato como? jajajaja esa es mas mas huevo de pato jajajajaja esta saliendo con 300 y algo esta saliendo con 400 y algo esta saliendo con 500 y algo esta saliendo con 400 y algo 500 y algo es mas huevo de pato ahi que es la de pato? jajajajajajajajajaja No, 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 pues el te esperando ahí, el te esperando, eh. ¡Mira! ¡No! ¡Ahhh! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El pato que lo ha abrigado! ¡Muy bien! ¡Rico, qué pasó, rico! ¿Por qué quedaste abajo el pato, rico? ¿Qué pasó ahí? ¡Mira el pato que se asaba desde atrás! El pato le estaba plomeando, puto, y mataron al pato. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No aguanto! ¡Muy déjate aquí! ¿Cómo? ¿No se puede poner alcohol? Si se puede, he iniciado ese, porque... ¡Muy bien! Si lo va a poner, si lo va a poner alcohol, con lo con 50 kilos. Espérate, espérate, espérate. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Contra todo. ¿Como hay? ¿Cuál es que tú quieres poner? ¡Extremos! ¡Extremos! Contra todo. En alcohol. No, aquí no. Aquí no deja ponerlo, ¿no? No, no. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Eso en micrófono sacate ver el culo. ¡Pingido! ¡Pingido! ¡Loco! ¡Pingido! Pero si... ¿Estás bien? Está ¡Hipa! Inicio, inicio. No verás así y no le pare ya, total. Nunca parará. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Quién violaron? El otro, como no le dio el castillo. ¿Por qué tú no estás dando un marido tuyo? Lo tiene de castillo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Quién violaron? El otro, como no le dio el castillo. ¿Por qué tú no estás dando un marido tuyo? Lo tiene de castillo. Es loco, pero falta más. Es loco, ya no lo miro. Ay, señor. Mira, voy a probar esta. Aguante la presión. La meme esta y probala mejor. No, aguanta la presión porque es que... La meme, la mejor. La meme, la perra que no me la pija. La perra que no me la pija. La perra que no me la pija. Dice lo que yo con perra que no me la pija. Poso. No, ya andalí con un ataque ahora ya tú, salgándolo todo. Pendejo, pato. No me la andalí. No me la andalí. El complejo que yo estoy pegando. 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 ¿A dónde venís? No seas asqueroso, Luis. No seas asqueroso. No seas asqueroso. Esa perra. Chao. El pato, mamaniego. Mamaniego a la caballo. El pato se le respeta. El pato se le respeta. El pato se le respeta. Tómala sin respeto. Tómala sin respeto, perro. Gracias, Jess. Trégame el pato, eh. Trégame el pato. Trégame el pato. Ven, 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 ven. Guau. Con un rebote. Me mató el saco rojo. Gol. No me enteré, Berlín. ¡Qué diablos! ¡No! Y eso me lo dejamos. Te he pulidimado. ¡Ay! Gol. Te pones por la piel del cochillo. Guau. Le dicen a eso. ¡Guau! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡No, no, no! ¡Pegame el pato! Vendíos que el pato, no. ¡Va perra, que loco, muere! Es que es lo que mate, diablo. Pensé que iba a ser menos, pero fue al pato. ¡Pero que te traigan! 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 ¡Ah, no! No eras tú, Gordo. Lo siento. Maté a alguien inocente por tu culpa, Gordo. Es la arrepentición de pato tirando para los pies Ah, porque andas de escudo, perro Bueno, yo creo que esta partida la va a ganar un pato ¡Tranjame al pato! ¡Ahorquen! ¡Ahorquen al pato! ¡Wow! ¡Cuando vaya sería ahí! ¡Tranjame al pato! ¡Vaya! ¡Ah, por la espalda, perro! ¡Por la espalda, perro! ¡Ese fue de frente! ¡Eh, Dios! ¡Ahorquen al pato! ¡Mierda! ¡Esto es de correr! ¡Deja! ¡Deja! ¡Me mata! ¡No puedo, a mí! ¡Yo me mato! ¡Ya! ¡Muere, perro! A mí se me olvidó que el mismo buen amigo me ciega ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Poder, a mí se me voy a matar con el ENAI! ¡Pero el tocó hace 40 mil con el ENAI! ¡Pero es que yo no sé! ¡Estoy tratando de prenderlo! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Ya estás confundiendo la cosa a mí! ¡Está me buscando el metrallador! ¡Yo no estoy usando el metrallador ahora! ¡Sí! ¡Me sentaste con el metrallador ahora, pato! ¡A pato! ¡Ey, pato! ¡No, yo no estoy usando el metrallador ahora, pato! ¡Me voy a perderlo! ¡Ya! ¡Qué río! ¡Tú me pones 37 minas donde él se pone! ¡Qué rosa! ¡No sabes! ¡Ya, me cagas! 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 ¡Guau! ¡Ja, me cagas! ¡Ja, me cagas! ¡Quiero pato a lo! ¡Pato míalo aquí a él! ¡Ya, cheluy! ¡Ya, cheluy! ¡Ya, treluy! ¡Colemos que armas andar, loco! ¡No! 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 ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía que una mamada tenías que andar para poder agarrar a alguien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche culero! ¡Sos igual que los demás! ¡Ya voy a poner mis armas! ¡Yo de mano! ¡Guau, guau! ¡Los militares militares de silencio! ¡Joder! ¡Tragame! ¡Tragame! ¡Cuíralos míos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y el otro maricón puede escobar! ¡No! 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 ¡Ya va a haber! ¡No me lo vas a ver! ¡Yo me lo vas a ver! ¡Ahhh! ¡Nunca me lo vas a ver! ¡Nunca me lo vas a ver! ¡Wow! ¡Tragame el pato! ¡Ahhh! ¡Para mí no me meta en el servidor! ¡Ahhh! ¡Hora! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me voy a comer al hoyno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Cual las nalgas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí, ya hay ganas de bajar de toque! ¡Ya se está viviendo, amigo! ¡Ya te mandé gente ahora!